¿Qué pasa si el asma es controlable? ¿Creen que van a salir rápidamente de eso? Sí, en realidad el asma, hoy se conoce mucho de asma, hay buenos medicamentos para manejar el asma, es importante hacer un diagnóstico adecuado, es importante indicar la medicación adecuada, es importante enseñarle al paciente a manejar situaciones. Hoy, por ejemplo, hay aparatos que casi todos los asmáticos deberían tener, que es un pico flujo, que es el que permite, midiendo su capacidad respiratoria, simplemente soplando dentro de él tres veces, viendo que en determinada situación, por ejemplo, si el pico flujo normal es hipotéticamente 400 mil litros por minuto, tienen menos de 200, es una indicación de que él tiene que ir a un servicio médico para hacerse atender, porque está en una situación que necesita ayuda médica. En las otras situaciones lo puede manejar, porque para eso hay medicaciones de prevención, medicaciones de sostén, o sea que hoy al asmático se le debe enseñar a él y a su familia cómo manejarse. Y ese pico flujo es lo que le permite saber en qué momento tiene que consultar porque va a entrar en una emergencia y en qué momento puede manejar él su situación. Entonces, es importante ver eso, es importante hacer diagnóstico de otras patologías que pueden simular un asma. Entonces, de allí tienes el paciente que no está adecuadamente manejado, que por allí incluso tienen episodios amatiformes y en lugar de ir al médico van a la farmacia y ahí estamos peor que antes. Entonces, son pacientes que están mucho tiempo y que no están adecuadamente manejados. Entonces, saben de que cuando se les cierra el pecho se hacen un broncodilatador y experimentan el uso de broncodilatador y hacer repeticiones. El broncodilatador es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, broncodilata, pero el asma es una enfermedad inflamatoria. El broncodilatador no me lo soluciona. Entonces, necesitamos un buen manejo. ¿Sí? Totalmente. Tengo otra pregunta, pero te la hago la próxima semana. ¿Sabes por qué? Porque una señora dijo, usted sabe que me falta el aire durante la noche y resulta que durante... Fui a todos los médicos, a todos los especialistas. Nunca fui a un generalista. Pero bueno, fue a todos los especialistas, hasta el podólogo, y me dice que está todo bien, pero a mí me falta el aire de noche. ¿Para eso sirve la polisonografía? Me lo decís la próxima vez. Dale, la próxima. Gracias.